Una vela iluminaba pobremente el aposento de Isabel. La infanta rezaba, arrodillada en su reclinatorio. Concentrada y con las lágrimas a punto de brotar. Ave, regina caelorum, ave domina angelorum, salve radix, salve porta, ex cua mundo luz estorta. En ese momento Beatriz entró tímidamente en la alcoba. Rezáis para que todo se arregle. Isabel rompió a llorar. Entre lágrimas alcanzo a musitar. Dios me perdone. ¿Por qué ha de perdonaros Dios? Porque le rezo para que me haga morir. Beatriz se alarmó. No digáis eso. Le rezo para que permita que yo muera. Ya que no muere Girón. Que muera yo antes de que él me toque un cabello. No está Dios para permitir una maldad tan grande, señora. No mientras yo viva. Isabel miró a Beatriz sin entender. Esta sacó una daga de entre sus ropajes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.